La Piconera La Piconera Ay, que me diga que sí, ay, que me diga que no, como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero, como el picón. Por tu culpa, corpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, corpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Padecea lleva mi piconero y un mar se lleva bordado de tercio pelo, de tercio pelo mar y en el sombrero. Una cinta que dice, por ti me muero. Ya viene el día, ya viene el mar. Ya viene el día, ya viene el mar. Ay, que me diga que sí, ay, que me diga que no, como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero. Por tu culpa, corpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, corpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, corpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, corpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, corpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, corpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, corpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Gracias por ver el video.